La Vida La Vida es una de las seis aldeas históricas del Solano del Valle de Benasque, junto con Eresué, Ramastué, Liri, Urmeya y Sesué. Como el resto posee bonitos rincones rurales de casas y ermitas románicas, dado su carácter de aldeas pequeñas, recónditas y apenas habitadas. La Vida es una de las seis aldeas históricas del Solano del Valle de Benasque, La Vida es una de las seis aldeas históricas del Solano del Valle de Benasque, La Valle de Benasque es la capital del Alto Valle de la Esera y un centro de servicios de primer orden. Esta localidad estuvo muy vinculada a los condes de Pallars y de Ribagorza, hasta que en el siglo XII pasó a manos de los monarcas aragoneses. En la Edad Media tuvo gran importancia por las explotaciones de hierro que se realizaban en las minas de Vallivierna y por el estrecho contacto mantenido a través de los puertos con las poblaciones francesas del Valle de Luchón. La Vida es una de las seis aldeas históricas del Valle de Benasque, la Vida es una de las seis aldeas históricas del Valle de Benasque, ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Bisaurri es una de las poblaciones ganaderas que se hallan en la carretera nacional 260 a medio camino entre el Valle de Benasque y el de Barrabés Está situada en la ladera sur del Col de Fadas y destaca entre sus casas de piedra rojiza la Casa El Siñó y la Iglesia de San Cristóbal tiene además atractivos rincones de pueblo de montaña rodeados de prados y bosques Música Castejón de Sos es un municipio situado en la zona del Alto Éxera al noreste de la provincia de Huesca en el corazón de los Pirineos y en el histórico condado de la Ribagorza Situado a 904 metros de altitud, su clima no es extremado en invierno al encontrarse protegido de los vientos del norte y manteniendo en verano unas suaves y agradables temperaturas En la actualidad, Castejón de Sos se caracteriza por ser el centro comarcal de servicios y está considerado por los aficionados como el pueblo del parapente por su situación geográfica es el principal nudo de comunicaciones de la zona siendo un punto de partida idóneo para conocer otras zonas del Pirineo Música Música Cerler tiene entre sus méritos ser el pueblo más alto del Pirineo Aragonés con su emplazamiento a 1530 metros de altitud Cerler muestra un casco antiguo con una pequeña iglesia del siglo XIX y casonas tradicionales como la Casa Patio de Cornel y calles empedradas Junto al pueblo se hallan los apartamentos y modernas instalaciones de la estación de esquí del mismo nombre Música 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 Chía es un bello lugar con atractivas casas de piedra y calles estrechas Se emplaza a 4 kilómetros de Castejón de Sos en un valle paralelo al de Lésera Tiene 8 ermitas y 2 iglesias Estas últimas en el mismo pueblo Cuenta también con una pista forestal abierta que comunicas aún con el valle de Chistau Música 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 El Rún es un pequeño lugar situado a un lado de la carretera que lleva a Benasque Y cuenta con varios edificios de finales del siglo XVI Tiene una ermita lombarda dedicada a Nuestra Señora de Gracia De nave única, sillarejo y ábside semicircular Su torre campanario de planta cuadrada con ventanas abiertas en sus cuatro caras Y coronadas por una arquería ciega bajo un galce dentado Y con el remate de una cubierta piramidal de Laja a cuatro aguas Presenta muchas similitudes con las iglesias del valle de Boi Música 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 El Riste está situado al borde de la carretera que lleva a Benasque En la cola de las aguas del embalse de Linsoles Y exhibe una bonita rusticidad en su casco antiguo La parte más alejada de la carretera Con la iglesia que sobresale por encima del caserío Destaca en este lugar la existencia de un salto hidroeléctrico Es también punto de partida para ascender al Posets Por el refugio de montaña de Ángel Orús Dispone de un centro de visitantes de la red natural de Aragón En la carretera a Anciles Música 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 Música